bienvenidos una vez más a cocinando con la costeña antes de empezar puñitos arriba síganse suscribiendo al canal de youtube muchas gracias por el apoyo hoy la costeña les va a enseñar a preparar esta deliciosa receta desde la ciudad de cartagena hoy estamos cocinando desde la cocina de mi mamá hoy vamos a hacer un delicioso róbalo en salsa o leche de coco este róbalo lo vamos a hacer muy a lo costeño muy a lo cartagenero muy a mi estilo acompáñenme a cocinar ya les presento los ingredientes vamos a necesitar filetes de róbalo un tomate media cebolla y unos dientes de ajo 3 para ser más específica aquí tenemos esto esto es lo que vamos a necesitar aparte vamos a necesitar leche de coco recién hechecita y bueno vamos a preparar los róbalos aquí le vamos a agregar una cucharadita de ajo molido agregamos una cucharadita de sal le espolvoreamos muy bien procedemos a regar un cuartico de cucharadita de comino un cuarto de cucharadita de pimienta negra pimienta picante agregamos zumo de medio limón y empezamos a adobar muy bien marinamos muy bien lo que vamos a hacer ahora es que en una sartén vamos a agregar aceite de oliva y vamos a sofreír los filetes de róbalos llevamos el sartén a la estufa y empezamos a sofreír nuestros filetes de róbalo que queden doraditos ya nuestro filete de róbalo bien doradito lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a poner a un lado y vamos a encargarnos del sofrito del tomate el ajo y la cebolla entonces en el residuo del aceite que nos quedó del sofrito del pescado del róbalo vamos a agregar el tomate la cebolla y los ajos vamos a sofreír muy bien esta receta la pueden hacer con cualquier tipo de pescado después que esto esté bien sofrito le vamos a agregar la leche de coco en paso que se me olvidó mostrarle pero aquí está después de haberle agregado la leche de coco al guiso del tomate la cebolla y el ajo ese fue un paso quien pensé que estaba grabando pero no lo hice bueno aquí después que eso estuvo bien sofrito lo que hice fue agregarle la leche de coco entonces ahora vamos a proceder a agregar los medallones de róbalo listo esperamos que se cocine un poquito más la salsa se evapore un poco más y esto está delicioso es un plato súper recomendado y súper típico de cartagena así que aquí les muestro yo lo voy a acompañar con un arroz de coco y unas tajadas de plátano amarillo hoy estamos cocinando desde el corralito de piedra desde la cocina de mi querida madre y bueno esta comida es muy cartagenera muy típica muy costeña entonces aquí les muestro bueno y aquí les muestro un poco cómo me quedó mi róbalo en zumo de coco o en leche de coco entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a emplatar bueno señoras y señores y así de esta manera en la costeña emplato esta receta unos róbalos en zumo de coco con arroz de coco y una tajada de plátano amarillo espero que esta receta sea de beneficio para ustedes y su familia la pueden compartir si les gustó y no olviden suscribirse al canal puñitos arriba dios les bendiga chao chao buen provecho adiós